Balacera durante el Festival de Música Electrónica BPM en Playa del Carmen, Quintana Roo, deja cinco personas fallecidas, dos canadienses, un italiano, un colombiano y un mexicano, y al menos 15 heridos, de los cuales siete aún permanecen hospitalizados. Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo investiga su puesta riña entre particulares. BMW abrirá planta en México pese a las amenazas de Donald Trump, confirma el ministro alemán de Economía, Sigmar Gabriel. Jefe de Gobierno capitalino Miguel Ángel Mancera confirma que el gobierno de la ciudad interpuso un amparo en contra del precio desigual de las gasolinas en varias partes de la ciudad y pide homologar el costo en las 16 delegaciones. Reportan aumento en las tarifas del transporte público en al menos 20 entidades del país, en algunos casos sin autorización del gobierno correspondiente. Crece 6.4% percepción de inseguridad en México en 2016. Al menos el 74.1% de la población se siente insegura en su ciudad, según cifras del Inegi. Informo para El Punto Crítico, Diego Rivero.